¡Hola a todos! El día de hoy les traigo el capítulo número 88 de DEN CERO En el cual vamos a tener cuál es el objetivo principal de Noah Quiere derrotar a Drakken Joe Diciéndoles que incluso siendo él quien los vendió a Drakken Joe Quien puso en peligro a Rebecca en Guilds y muchas otras ocasiones Todo lo hizo con el fin de derrotar a Drakken Joe Porque no tiene ni idea de qué tan temible puede ser Y el capítulo que viene menciona que va a ser Hermitaña contra Fie Quiere decir que cada una de las Starshines va a tener su pelea Posiblemente un único capítulo A pesar que durante este capítulo las cuatro fácilmente dominaban a sus enemigos del Element 4 Ahora, vamos a ver que lo que habíamos teorizado fue verdad Se acuerda que habíamos mencionado que en algunas otras ocasiones Rebecca pudo haber estado utilizando su Cat Leaper sin que ella estuviera consciente Está 100% confirmado aquí Y ella murió junto con Happy Pero regresó en el tiempo Y solo Happy murió Esto se pone oscuro Y además, cuando estaba en Guilds, al parecer también murió Pero su habilidad la regresó a otro estado Tenemos que revisar todos esos capítulos Para ver si se presentan algunos de los síntomas Que podría ser esta temperatura elevada O que las piernas estén completamente descubiertas Por cierto, dos cosas Una, esta es la medalla de 60 días De Daichi La cual estuvo por romper Porque dice Esa medalla de 60 días no vale la pena Ahora que voy a torturarte, hermana Y luego le dice Por favor Esta es una medalla de 10 años Y la rompe Y se va en contra de Daichi Ahora Esto es algo muy importante Recordemos Que hermana estuvo Indispuesta Un muy buen tiempo Contó este tiempo para no torturar a alguien O ya la tenía desde antes Digo Es algo importante para saber Además De que tenemos el análisis de Pino Quiero hacer Una vez que salgan los cuatro análisis De los cuatro miembros de Dent Zero Comparado Contra el video que hice hace mucho tiempo Sobre el líder Sus poderes Y todo lo demás Pero Hay que mencionar Lo que analiza Pino Se ve muy bien Y más Cuando te das cuenta Que uno de los puntos principales Que marca Es Las piernas sensuales De Rebeca Digo Incluso a mi Se me pasó Poner eso En el Niveles de poder De Dent Zero Así que Ok Un punto para Pino Pero quiero que estén las cuatro Para poder analizarlo en contra Así que El siguiente capítulo Sigue Una Starshyne Contra Fie Y también Tenemos que ir viendo Tal vez Durante esos mismos capítulos Que más información Sobre Dracken Joe Se nos va a hacer cierta Bueno Eso es todo Recuerda que si te gustó El video No me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego